¡Wow! ¡Pica batalla! ¡Derrota el frugismo! ¡Azcachón! ¡Contra! ¡Yogimodo! ¡Vamos! Empieza el todo duelo, vas a huir usando vuelo Tu derrota ya la vuelo, yo haré que mordas el suelo Quieres a ganar a Yogimodo, tu puto gallina Si el todo ha dado triste vida, no has ganado ni una liga Diga de las islas naranjas, no cuenta, no jodas En esta lucha vindo destrucción como Gandora Te invoco enormes bestias y tu sucio ratón Confío en el corazón de mi magnífico flow No sé si tomarme en serio lo que dice un pintamonas Que tiene el pelo teñido como el Muxian y Dalola Más maquillado que Jinx, si tuviera que elegir El prota más freak del anime, te elijo a ti ¡Azcachón! Como el entrenador más bueno Verás cuando mi Pikachu lanza impactrueno Despega de nuevo, tú no eres un reto memo Me comes las pokeballs Activo fuerza espejo y devuelvo la puya Me siento de evoluciones pero nunca la tuya Parecía que habías cambiado Pero en la serie de sol y luna eres un crío mal animado Me he codeado con dioses egipcios Si fueras mi carta solo te usaría para sacrificios Sus mascotas se retan en duelos porque les mandas Voy a llamar a peta, ya tendrás una demanda Estás hecho un chulito, ya vio todo lo que es fardas Hasta la Poké te dice que eres tipo fantasma No das más de ti, ni mente en la de la caza Tus rimas son más inútiles que Yogo y que Tristam Todavía sigo siendo el prota desde el primer día Tú duraste una season porque a nadie entretenías Yugi Mutu usó bostezos, es super efectivo Ni la Poké flotaría que no cayese dormido Yugi-oh Ya mi Yugi llegó, prepara tu rendición Porque hará dentro de mi pecho un distinto corazón Muy fuerte en la T, yo soy de Atem, el faraón Moven exitoso y respetado cual Dutan, come on Paleto de pueblo, paleta, vuelve ya a tu casa Ash Kepchum, y me hago añicos como el gas mostaza Serena te correspondió pero se fue al momento Tú penes como Pikachu, nunca lo has metido dentro Yo soy como Grodo, muy genio, primigenio Resolverías mi rompecabezas y no un milenio Te debilitas, inevitable es mi victoria Como si hubiera unido a los cinco miembros de Exodia Pokémon se ha sobreexplotado y está hecho de espojos Regira mi sequo, un plagio en dragones, en piel y ojos Puedo enviarte al reino de las sombras a mi antojo Si de todas formas eres la presión o un coste Rojo, llega sobre el beat con un estilo increíble Ala tío, te has venido desde el monte Silver Pues claro, roto mi silencio, somos una piña ¿Por qué estoy tan unido a ti? Como el fagin de Ninja Si gobernas de Egipto, yo soy campeón de canto En Ciremos estamos, mi alcofa, Grigusa, Cali, Canto Me aburres más que ver luchar a un metapodium Magical Te va a quemar el lanzallamas de mi mega Charizard Tu baraja muestra que eres emo sin duda Y ensoneaste atea con la chica maga oscura Resolvamos nuestros flops con polimerización No atraparías estas rimas con una masterball Yo soy el dios del anime y yo el de los videojuegos Somos los aseos del Raptor, la infos ya son cero Tu franquicia jamás podrá quitarnos el trono Fama, legado, dinero, nos hemos hecho con todos ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Toda tera, 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 guapica, guapica ¡Vamos a la llegada del beat mismo!